muchísimas gracias por estar con nosotros yo he estado al igual que mucha gente fuera de monte cristi y aprovecho para darle un saludo al monte cristeño josé manuel castillo un abrazo desde aquí hermano para ti y tu familia en la zona del front en nueva york así es que un saludo muy especial miren una de las grandes dificultades que tenemos en materia práctica con este asunto de la comunicación es la posibilidad de poder emitir opiniones consideraciones manifestarse esa facilidad que nos da la tecnología pero la comunicación es muy complicada porque se dan una serie de aspectos de la comunicación como ciencia y por eso ustedes a cada rato se encuentran con la desagradable realidad de gente que tiene que retractarse que pedir excusa que decir que no dijo esto que no dijo esto del ruido es un asunto que nos afecta a todos los estos pueblos nuestros en la región se han vuelto ruidosos escandalosos todos tú vas a la provincia de ajabón a la provincia valverde a la provincia monte cristi a la provincia santiago rodríguez a cada municipio a cada pueblo a cada lugar y te encuentras con esa realidad del ruido de el escándalo monte cristi tiene demasiado historia monte cristi tiene demasiado que contar demasiado que exhibir y no es el que querramos con graciarnos con la gente de san fernando con la gente que pertenece geográficamente a la provincia monte cristi pero ustedes saben que tenemos la posibilidad tenemos el privilegio de poder comunicarnos con ellos a través del canal 46 de villa cable visión entonces eso nos da esa posibilidad pero también el hecho de que el pasado fin de semana estuvimos por monte cristi fuimos al zapato a la playa fuimos a los restaurantes fuimos a los supermercados y fuimos a las estaciones de combustible lógicamente en cada lugar cuando tú vas al supermercado cuando tú vas a la gasolina cuando tú vas al restaurante algo tú consumes algo tú gasta algo tú inviertes y esa cuota que tú tienes que dar como visitante por por disfrutar de la belleza de el morro de monte cristi hay personas y lo sabe mi hermano eric y menes que compartimos aulas en la universidad hay personas que todavía no entienden de que comunicar de que hablar por un medio de comunicación es algo muy serio y que no es un relajo y que no es una cháchara y que no es una pendejada cuando tú tienes la posibilidad de comunicar tú también tienes la posibilidad de coayuvar de contribuir de hacer de sumar de pero cuando tú quieres restar dividir complicarte pues tú empiezas a hacer y hablar disparate qué bueno que se dio una situación a través sobre todo de las redes sociales con una muchacha que yo no sé quién es porque hay personas que no tenemos ese tiempo pero bueno ella se puso a enchinchar las avispas y ustedes saben que las avispas cuando están tranquilas se dejan tranquilas qué buen detonante para que la gente que hace comunicación en monte cristi la gente que maneja información en monte cristi enfilen sus cañones hacia su propia comunidad y así sacar tiempo para su pueblo para promover sus bondades eso es lo bueno de lo malo esta muchacha sin querer le ha hecho un gran favor a monte cristi porque ahora todo el monte cristeño que se ha sentido ofendido ha reaccionado y ha empezado a promover todas las bondades de esta provincia histórica simbólica que tiene tanto que contar que tiene tanto que decir así es que nos da mucho gusto que esto sirva para que la gente que hace comunicación en monte cristi la gente que tiene blog que tiene manera de expresión que tiene posibilidad pues diga y plantee su defensa a monte cristi así es que qué bueno que también esto se dio qué bueno que también esto sucedió para que despertara al camello dormido de san fernando de monte cristi de las bondades de las bellezas que hay desde la playa de buen hombre las playas de manzanillo todo lo que puede exhibir la ciudad del morro san fernando y sus bondades qué bueno continuamos abrazos a nuestra gente querida de monte cristi desde aquí desde santiago rodríguez provincia histórica que lleve el nombre del líder de la guerra de la restauración de la independencia de la república dominicana que también despedida de la streamlined como la humanidad la vida